El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido con honores este lunes en la Casa Blanca a Conan, el perro del ejército que resultó herido en la operación de las Fuerzas Especiales Norteamericanas en Siria en la que murió el líder de Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Conan ha venido de Oriente Próximo. Acabamos de darle a Conan una medalla y una placa, ha explicado Trump durante un acto con la prensa en la Rosaleda de la Casa Blanca. Conan es duro. Nadie va a meterse con Conan, ha añadido. El mandatario ha explicado que ha recibido en la Casa Blanca a algunos de los miembros de las Fuerzas Especiales implicados, pero que, por motivos obvios, no pueden presentarse ante la prensa. Han hecho un trabajo fantástico. Conan ha hecho un trabajo fantástico. Nos sentimos muy honrados de tener aquí a Conan y de darle a Conan un certificado y un premio, ha indicado. El perro, un pastor belga, seguirá prestando. Sus servicios en las Fuerzas Armadas porque está, en su punto, de edad, según Trump. Sin embargo, ha bromeado con la prensa diciendo que el perro está adiestrado para atacar si los periodistas abren la boca. En el acto han participado también el vicepresidente, Mike Pence, y la primera dama, Melania Trump. Conan es un auténtico héroe, ha subrayado Pence, mientras que Melania Trump ha descartado que se vayan a quedar al animal para que sea la mascota de su hijo barrón. Al-Baghdadi se suicidó el pasado 26 de octubre durante una operación de las Fuerzas Especiales estadounidenses en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. Estado Islámico confirmó su muerte y anunció a su sucesor, Abu Ibrahim al-Hashem y al-Qurashi.